No entro en describir hechos históricos, reales o supuestos, sobre lugares de origen de una determinada raza, ya que entra mucho la fantasía y el deseo, o preferencia de los poseedores de un perro. Solemos darle un mayor valor a una determinada raza, si llegamos a suponer tenga una antigüedad fuera de toda lógica o proceda de un lugar sumamente remoto. La ascendencia de una raza no puede aceptarse solo por la similitud con una reproducción artística, aunque sea asiria o egipcia, o de un pintor conocido, ni por alguna descripción en alguna obra literaria. Antes del año 1800 de la era actual, las suposiciones sobre el lugar concreto de origen de cada raza canina actual y cuando tuvo lugar no son argumentaciones a las que podamos darle alguna validez. Por ejemplo, hay frecuentes citas sobre los perros que vio y trajo Marco Polo. Sin embargo, leyendo las descripciones de su viaje, que duró desde 1271 a 1295, nos asaltan muchas dudas. Podemos imaginarnos las modificaciones que existieran entre la narrativa comparando con la realidad. Recordemos que fueron redactadas muchos años después de realizado el viaje, que para algunos autores incluso ni existió. Fueron traducidas del dialecto del Véneto al romance latino y luego muy libremente al francés, para así competir con otras narraciones fabulosas que estaban tan de moda en la época. Además, Marco Polo era muy joven y estuvo enfermo durante meses. En Segundo Millone hay citas de seres fabulosos que jamás han existido, etc. Todo ello hace dudar de las referencias sobre los perros vistos por el viajero veneciano. Lo mismo puede argumentarse solo viendo los dibujos de Buffon, autor mucho más reciente. A pesar del gran trabajo demostrado y su dedicación, debemos reconocer que son representaciones muy alejadas de la realidad actual, etc., etc. He leído decenas de estándares oficiales de razas caninas, y en muchos no hacen referencia a su antigüedad y solo describen las características medibles o estimables de los perros, con diferencias según sexos y aspectos fanerópticos. Creo es lo que debe llevar un estándar. En bastantes redacciones de estándares hay comentarios sobre el lugar de origen de la raza descrita, e incluso estiman un tiempo ancestral de su existencia. Lo que, a vista de los argumentos de este escrito, hay dudas elocuentes. Solo en las razas de autor es conveniente la cita. Poco se puede hacer con los cientos de estándares existentes y aceptados, pero podría evitarse el indicar curiosidades que se apartan de los datos morfológicos y de carácter en los que se presenten en el futuro. Los documentos recopilados anteriores a la mitad del siglo XIX son tan incompletos e inexactos que cualquiera puede demostrar lo que quiera respecto a la ascendencia de una determinada raza. Solo un ejemplo para no alargarme sobre el riesgo de aceptar algunas manifestaciones de autores de años A. He leído en dos escritos de dos autores actuales la misma cita. Hacen referencia a un libro de un historiador tratando sobre la raza Chau Chau. En ambos la cita textual es la siguiente. La primera figura sobre el perro Chau Chau se halló en la tumba de Keops y es de 3.600 años antes de Cristo y consiste en la figura de un kufudog junto a la silla de su dueño, un bárbaro. Una cita adolece de poca rigurosidad ya que es difícil describir tantos errores en solo tres líneas. Está repleta de exagerada fantasía. El suponer que el perro pintado o esculpido es un ancestro de una raza determinada y más si es tan distinta a las egipcias es solo por el deseo de que así sea. Veamos unos comentarios. A. Dice que se halló el kufudog en la tumba de Keops. Este faraón era llamado kufuy en egipcio. Quiso decir el historiador que el Chau Chau lo denominaban kufudog, o sea, el perro de Keops. B. Además hay que recordar que este rey de la cuarta dinastía, la segunda del imperio antiguo, lo enterraron alrededor del año 2580 a.C., mil años más tarde de lo dicho en la cita. C. La tumba de Keops está nada menos que dentro de la mayor pirámide jamás alzada. Solo el faraón descansó en su tumba y algunos de sus familiares más directos. D. Por tanto, jamás habría un bárbaro en ella y menos sentado, postura solo recreada en el arte egipcio para el faraón, los dioses o en privado el cabeza de familia. E. Además, los extranjeros eran poco conocidos en tan temprana dinastía. Solo trabaron conocimiento con los nubios en el sur y con algunos pescadores de países ribereños vecinos en la zona del delta del Nilo. F. Si aceptamos que el Chao Chao es una raza típicamente china, el faraón Keops de Egipto en absoluto pudo tener conocimiento ni relación posible con los pequeños grupos de primitivos agricultores que cultivaban a las orillas de los ríos Guanghou y Yangtze, entonces aún estaban en pleno neolítico. G. El último faraón que tuvo Egipto, 2650 años más tarde que Keops, fue el único que pudo llegar a conocer la existencia de la China Katai, Han, ya que en estas fechas fue cuando se inició la ruta entre el imperio Katai y el imperio romano, ruta seguida por caravanas de camellos que transportaban seda, metales, especies, etc. La primera dinastía Han era del año 206 a.C. En los mismos años del último faraón, todo el este de la península ibérica ya formaba parte del imperio romano. H. Los egipcios, en época de Keops, incluso desconocían la existencia de los caballos. Cuando ya habían caballos silvestres o en inicio de domesticación, en civilizaciones mucho más vecinas, tardaron más de mil años a verlos por primera vez, cuando fueron conquistados por los Ixos. Ejemplo que comento en detalle, para que quien tenga raza o escriba sobre ella, deje de hacer cábalas o hipótesis o supuestos sobre el lugar de origen y la antigüedad de su raza. Es divertido inventar un cuento, pero no es respetable si se presenta como historia. No he podido dejar de citar a la raza en el ejemplo, que es la Chau Chau, para hacer entendibles los comentarios, pero deseo dejar muy claro que no significa crítica alguna a la misma, todo lo contrario, tampoco contra quienes reprodujeron la cita. Hoy día tenemos excelentes profesionales que son estudiosos de alguna raza concreta o de los perros en general y que publican datos objetivos. Les leo con atención, les admiro y les felicito. Sin embargo, aún es frecuente hallar escritos en libros o en revistas que están basados en supuestos sin fundamento alguno o son malas copias y malas traducciones sobre datos del pasado. De todas formas, para quienes gusten de tener alguna raza de origen antiquísimo, valorando como antiguo o lejano el Egipto faraónico o la milenaria china, incluido el Tíbet, pueden hacerse la valoración de que su raza aún es mucho más antigua, según ya he descrito en este anterior tema, donde trata sobre genética molecular y que amplío en el siguiente. Entre ambos puntos puede resumirse que 1. Las pre-razas más antiguas descienden del lobo Canis lupus arabs, hace de ello mucho más de 40.000 años. Todas las razas de perros se iniciaron en la época neolítica, hace más de 10.000 años, y en la época más antigua fue originada en el este del Mediterráneo, hecho confirmado por los restos hallados y por los estudios del genoma ADN mitocondrial. 3. Los perros descendientes del neolítico del este del Mediterráneo forman, después de múltiples cruces, la gran mayoría, 92% de las razas caninas actuales. 5. Creación de las pre-razas caninas en las primeras grandes culturas mundiales. ¿Hay razas primitivas? Cada día que pasa estamos variando hacia mejor la imagen de estos hombres antepasados nuestros, de antes del neolítico y durante el mismo. Se divulgó, erróneamente, que llevaban una vida precaria, de hambruna generalizada y de constante temor, según T. Hobbes, filósofo inglés del siglo XVII. Esta imagen ha variado según estudios concretos y asimismo por la lógica. Las grandes culturas, de plena sociedad y con uso de tecnología, precisaron una base previa de larga evolución. No es posible que aparecieran de golpe. Vivieron mejor de lo supuesto, con mejores relaciones vecinales y por esto, con el cultivo de vegetales y animales, les favoreció un incremento a alto ritmo de la población. Les inspiró la aparición de las artes y estimuló la invención de un sinnúmero de útiles y de métodos, tanto agrarios como de gran variedad de otros oficios. Hecha esta introducción, podemos suponer el tiempo libre que tenían para pasatiempos, danzas, ritos religiosos, tiempo para jugar con los perros, entrenarlos, hacer visitas a poblados o grupos vecinos, aprender nuevas tecnologías, tiempo para intercambiar animales, semillas y útiles, etcétera, etcétera. Al final del Neolítico, para algunos, aún no considerado como historia, ya habitaban en verdaderas ciudades. Jericó es la conocida como más antigua, de hace unos 9.000 años, con organización aún en nomos, que eran grupos de varios poblados, con casas de adobe, con buen techado, organización de base socioeconómica, con sistemas de riego comunales, con arados y oces para la siega, habían ya inventado el curtido de pieles, el ordeño de la leche de vacas, cabras y ovejas, la castración de toros para usarlos en parejas para el arado, el uso de la terracota y de la cerámica, etcétera. En el Neolítico ya disponían de unas pre-razas de perros, con aptitudes bien definidas, y con la mayor presión de la selección realizada, ya tenían una conformación ósea y un tamaño diferentes a las lobunas, como ha quedado demostrado por los restos hallados. El paso a la historia y a la civilización depende de los datos conocidos y con constancia escrita, pero en realidad fue un proceso gradual y natural. La unión de muchos nomos hacia grandes territorios con jerarquía común dio paso a las grandes civilizaciones del pasado, como las denominamos. Las primeras ocurrieron unos 5.000 años después del inicio del Neolítico, y algo menos las siguientes al tener ya una base a copiar o adaptar. En estos momentos ya disponían de perros especializados en diversas actividades, desde compañía y guarda hasta los de pastor y para la caza, perros que procedían de distintas subespecies de lobos según cada área o hábitat, desde hacía milenios. Fue a partir de las civilizaciones, ya que tenían contactos comerciales y culturales entre ellas, cuando, y es lógico pensarlo, harían intercambios de perros, como hicieron con ejemplares de ovino, caprino, con vacuno o con todos los animales que ya habían domesticado. Sería lucubración el aventurar los tipos escogidos en cada civilización antigua para deducir los posibles ancestros de las razas caninas actuales. Las representaciones en pinturas, esculturas y bajorrelieves, sólo informan de lo que cada cultura y cada artista quiso expresar. En Mesopotamia, que comento en primer lugar por ser la más antigua, sin embargo, sólo son conocidos los bajorrelieves de la época tardía, correspondientes a la nación asiria, en el palacio de Asurbanipal de Ninive. Son de 640 años antes de Cristo, exactamente ya que es conocida la fecha de su edificación. Son de perros molosos, ligeros pero de grueso cuello, que son llevados por guerreros en uno de los frisos y por cazadores con lanza en otro, pero no son las más antiguas representaciones de molosos. Hay estatuas de Egipto que son mil años más antiguas. Tenían en el área de Mesopotamia una gran cultura, pues recordemos que fueron quienes inventaron la escritura y quienes ya dividieron el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. En Egipto las representaciones ya son sumamente numerosas por el alarde de figuras y escritos que dejaron, y la mayoría sobre medios permanentes por sus grandes obras en piedra. Hay representaciones de perros de todo tipo, desde muy pequeños hasta grandes molosos de hace 3.500 años, representados en escultura o los muy conocidos de las paredes y la tapa del cofre de Tutankamón. Son perros de guerra y de caza mayor, de pelo corto y color claro, altos, larga cola, buenos belfos y orejas pendientes. Por otro lado, son conocidas las pinturas y bajo relieves con perros con aspecto de ser cazadores, tipo pachón u otros como perros pastores, ambos de orejas pendientes. Sin embargo, se han popularizado más los de tipo podengo, altos con cola enroscada como el basenji y orejas erguidas y algunos con larga cola poblada. Sin embargo, recordemos que no representan a un perro las figuras y las pinturas de un canido, normalmente en reposo estirado pero vigilantes, de orejas muy erguidas y casi siempre de color oscuro. Estas figuras junto a las máscaras y las figuras humanas con cabeza de canido, siempre representan a un chacal como símbolo del dios Anubis. Era el dios que cuidaba de los muertos, de aquí la abundancia de estas figuras en tumbas y mastabas. En las culturas del Indo, Ganges y las Chinas, las representaciones son menos conocidas y no tengo referencias de las muy antiguas. De todas formas, por la estilización y fantasía que han dado a su arte, seguramente no ofrecen una visión realista de la forma y color de los perros que ya disponían. Las primeras figuras halladas sobre los perros chinos son animales regordetes y además están en una cocina imperial junto a otros animales cebados, por tanto de muestra eran usados como alimento. Las figuras en porcelana ya son mucho más recientes. Por supuesto, todos los comentarios anteriores son sobre la época considerada de civilización antigua, que implica fuesen realizados hace más de 2.500 años. La definición que ha aparecido hace una decena de años en la clasificación de grupos de perros de la Federación Cinológica Internacional como razas primitivas no tiene por tanto ninguna relación con su primitivismo o su antigüedad, ya que todas las razas de perros actuales proceden de cruces desde hace más de 10.000 años. Otra cosa sería decidir cuáles razas son las que han estado más años libres de aportes de otras razas. En este caso sería la raza dingo, la que, por su aislamiento en Australia, menos cruces ha recibido en los últimos milenios. Aunque si procediera de un neolítico, sería posterior del que formó a la gran mayoría de razas. Ya dentro de la historia es conocido que las razas insulares o de regiones remotas han tenido menos mezclas con otras razas, pero no es suficientemente significativo comparándolo dentro de la gran historia de la evolución del perro. 6. Inicio del pastoreo nómada y algo más tarde, del neolítico agrícola y sedentarización. Mayor relación con los perros e inicio en tres razas. Pasado ya el tiempo glacial y con mejora sensible y gradual del clima, hace unos 20.000 años las personas tuvieron mayores oportunidades y mayores espacios para expandirse. Antes solo habían aprovechado zonas ribereñas, entre los 15 grados y los 50 grados latitud norte, en el continente euroasiático y en África donde se instalaron. Fue en la Dordogne francesa, por las cuevas y restos hallados, donde mayor número de personas habitaron, hace entre 20 y 25.000 años. Pero seguían como nómadas recorriendo nuevas zonas y volviendo a las mejores en cuanto el invierno se presentara. Posteriormente fueron ampliando su hábitat. En estos recorridos como cazadores, recolectores, fue cuando descubrieron que los animales cazados vivos los podían mantener encercados. No debe sorprendernos ya que conocían los cercados anteriormente, pues era un sistema ya descubierto que usaban para dirigir la caza hacia un redil o hacia un barranco o hacia un despeñadero. Existen, tanto en Europa como en Norteamérica, zonas debajo de riscos con miles de restos de animales varios, especialmente caballos en Europa y bisontes en América, que confirman este sistema de caza que hacían los hombres anatómicamente modernos, antepasados nuestros. Así debieron cazar de forma masiva a los animales gregarios, como muflones, futuro ganado ovino, caprinos, uros, futuro ganado bovino, bisontes, caballos, jabalíes, futuro ganado de cerda, asnos, etcétera, etcétera. En esta caza intervendrían los ya perros, aunque aún mantendrían un gran aspecto lobero. El guardarse algunos de los animales cazados o de los despeñados que quedasen con vida debemos suponer por lógica que fue el inicio de la domesticación de animales preneolítica. Podemos deducir por tanto que el disponer de perros fue de gran importancia para que las personas lograsen domesticar a otros animales. Gradualmente los hombres fueron transformándose en pastores, de aquí que los primeros animales domesticados, aparte del perro, fueran los animales de rebaño o manada, que pudieran seguir el nomadismo y hasta transformarlos en las primitivas ovejas y cabras, en asnos y en vacas. Eran los únicos animales que seguían fácilmente el pastoreo y la transhumancia. El primer inicio de esta fase pastoril forzosamente debió ocurrir antes del asentamiento estable neolítico, por tanto debe hacer entre unos 20.000 y 15.000 años atrás, aunque en ciertas zonas del planeta siguen existiendo pueblos que están en esta fase. La primera revolución preneolítica, aun pastoril en nomadismo, tuvo su origen en zonas alrededor del Mediterráneo, en Mesopotamia, en el Valle del Nilo y posteriormente en la India, Valles del Ganges y del Indo. Casi en la misma época se inició en China, ríos Guanghou y Yangtze y en todo el sudeste asiático. Lugares donde, y en este orden cronológico, se inició el neolítico. El poder dominar el cultivo de cereales y otras plantas, consiguiendo comida suficiente, hizo de Hasén, al menos en parte, el nomadismo y se sedentarizaran. Fue el inicio de las poblaciones, de la sociedad y de los estados, de la tecnología y en general de la cultura, así en mayúsculas. En el norte del continente euroasiático y más tarde en el americano, el pastoreo fue sobre renos y caribús, que son la misma especie y taxón, pastoreo transhumante que se mantiene prácticamente igual hoy día. Miles de años más tarde se seleccionaron otros animales en América, aunque en Mesoamérica no pasaron por la fase de pastores, ya que no lo precisaron. Solo lo fueron en Sudamérica los incas, sobre dos especies de género lama, llama y alpaca. Con la llegada de la revolución neolítica, nuestros antepasados se iniciaron hacia una economía productora, desde una de depredadora. Es un cambio tan importante que hizo aumentar la intercomunicación entre las personas de los clanes o las familias anteriores. Pasaron de vivir con cierta independencia, en grupos aislados por su nomadismo anterior, a habitar en viviendas fijas, formando poblados que ya precisaron un orden y una dirección que les llevó rápidamente a crear un sistema socioeconómico y cultural. Esto dio ocasión a que se cuidaran mejor a los perros, además podían entrecruzarlos con los de los vecinos que ya tenían al lado. Les facilitó el buscarle sus habilidades, mansedumbre, o simplemente les ayudó a que eligieran a los distintos como curiosidad y escogiesen como reproductores a aquellos que fuesen más originales. Si en un poblado neolítico nacía un perro con manchas u otra diferencia visible, sería buscado por otras personas del poblado o vecinos para cubrir a las perras, o también si notaban que alguno tenía mayores habilidades como cazador o como pastor o simplemente era más juguetón. Eligirían a los diferentes. El neolítico puede considerarse como el inicio de la separación de carácter y formas para diferenciar a los perros en razas caninas, momento en que ya presentaron variaciones en la conformación ósea distinta a la lobera. Por tanto, la antigüedad de las razas viene dada por la ancianidad que tenga cada neolítico donde se formaron, aunque muy parecida en todas, debiendo admitir la existencia de numerosos cruces posteriores entre ellas. Gracias. 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 Gracias.